A3 aumenta el número de casos sospechosos de chikungunya en el departamento de Córdoba según el reporte hecho por el secretario de Salud, Alfredo Aruachán. De acuerdo con lo señalado por el funcionario, se hicieron las pruebas correspondientes y se enviaron al Instituto Nacional de Salud con el fin de confirmarlos. Sin embargo, insisten que las probabilidades son muy altas y por ello hay que actuar de manera rápida para evitar una epidemia. Explicó que los tres pacientes estaban bajo estricta observación médica en centros asistenciales de Montería y que uno de ellos, procedente de Cartagena, Aruachán Narváez dijo que se está adelantando estrategias porque Córdoba es un departamento con alta probabilidad de incidencia de la enfermedad por la proliferación del mosquito transmisor que se reproduce en aguas limpias. Finalmente anunció que la próxima semana la planta operativa de malaria se encontraría contratada e iniciaría intervenciones en los municipios donde sea prioritaria adelantar fumigaciones.